Tras el bochornoso escándalo de la pérdida de los 70 mil millones de pesos, el círculo de la corrupción en Colombia quedó en evidencia. Para la Casa de Nariño, la situación se volvió insostenible. Desde el Congreso y la división de los partidos políticos en cuanto a la moción de censura, pusieron en el ojo del huracán a la ministra. Karen Abudín, en perteneciente a la Casa Char de Barranquilla, habría afirmado que no renunciaría a su cargo hasta esclarecer el entramado, puesto que su renuncia solo beneficiaría a los corruptos del país que han encontrado en ella una gran enemiga. Sin embargo, ante estas palabras, la oposición hizo caso omiso y solo exigían que abandonara el cargo. La presión se sintió cuando el Partido Liberal decidió retirar el apoyo. Karen Abudín, en quien es abogada de la Universidad del Norte, inició su carrera profesional en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. En el año 2013 fue designada como secretaria de Gestión Social de la Alcaldía de Barranquilla y en el 2014 trabajó como directora de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 2016 asumió el cargo de secretaria de Educación en la Alcaldía de Barranquilla. En el 2017 fue nombrada como directora del ICBF y en el 2018 nombrada por el presidente Iván Duque como consejera presidencial para las regiones. Por el momento, el presidente Duque pretende ponerse al frente del proyecto y se espera que al finalizar su mandato logre la interconexión para los niños más vulnerables. Mientras tanto, se adelantan investigaciones en la Fiscalía en colaboración con el FBI y los responsables podrían terminar extraditados, ya que las autoridades estadounidenses tendrían jurisdicción sobre el caso dado que se utilizó el sistema financiero de ese país. La Procuraduría y la Contraloría también adelantan las respectivas indagaciones, entre otras cosas porque se presentaron pólizas bancarias falsas para obtener el contrato. El reto inmediato es lograr poner a salvo los 70 mil millones de pesos del anticipo, de los cuales ya hay embargados 40 mil millones de pesos.